Para que contar un sueño, si lo anhelas ve por ello Siempre con la frente en alto, a la vida le he buscado Desde chica he batallado, pince el suelo americano Recogiendo un par de botes con mi padre aquí en el norte Mi infancia no fue muy grata, pero así salí a flote Mi nombre es María Maretines, mi apellido vale doble Porque tengo más palabras que los que dicen ser hombres La abogada soy del pueblo, Marichuy pa' mis amigos Mis hijos son mi tesoro, herederos de lo mío Timo, David y el chino, mis tres angelitos Una troca F-150, San Judas en la pared de trasera Malibu contiene a refrescarse curvas para deleitarse No se vayan con la pinta, no cualquiera supeta te brinca La de las 13 meses respeta si no cálenle ahorita Y un saludazo allá para Bianca, para el primo, para Junior Martínez y para Santi Ahora patrón Ilaria Anselmo y custodia Nino Erika y su santa madre Dulia hacía de llamarse Teniendo este par de reinas no las tumban ni con tercia Rodeada de amistades, calidad pa' qué contarles Mis compadres Lupe y Lalo en mi pecho aquí los traigo En las buenas y en las malas me han apoyado Pa' dejarles bien en claro, mi actitud no viene al caso Puede que me vean gustosa aunque la verdad sea otra Mi mano siempre está firme para aquel que necesite Saben que no me he rajado y aquí la andamos rifando Mis padres son Lula y Chávez y así me enseñaron En Nueva Orleanza de Mirareme Y en Solano, Ciudad Fernández Malibu, Compeña, refrescarse curvas para deleitarse No se vayan con la pinta No cualquiera supeta te brinca La de las tres se me se respeta si no cálenle ahorita